Son mil palomas, mis ilusiones, que van volando a donde tú estás. Para decirte, con mis canciones, que si no vuelves me matará. Cuando las mire, entre las flores, de mis amores recordará. Y yo te juro, amo a los hombres, que si regresan ya no se van. Tú me juraste cuatro caminos, amor del bueno, verdad de Dios. Y hasta pusiste, como testigo, a dos luceros que eran tú y yo. Ya no te acuerdas cuando en el río, tuviste miedo para cruzar. Y yo te dije, vienes conmigo, y nada malo te ha de pasar. El puente de árbol, se balanceaba, y tú en el agua temías caer. Pero en mis brazos, yo te llevaba, tú eres mi vida, yo tu querer. Ya no te acuerdas, que me dijiste, mira que lindas se ven volar. Estas palomas, por las praderas, yo soy paloma, tú eres paloma. Después del tiempo, cambió mi suerte, cuando te fuiste de mi jacar. Y tu recuerdo, será mi muerte, dentro de mi alma es un puñal.